Los residentes en la urbanización Brugal hacen un llamado a las autoridades competentes a que solucionen los problemas de calles y de la cloaca en ese lugar. Todo eso, tú puedes imaginarte que todas las personas de allá arriba desagüen todos sus hoyos y todo eso, eso es agua negra, es una de que de fregadero, después que la gente bota todas sus cosas, aquí todos los hoyos se llenan, porque mira ese edificio, ahora fue que inició, con el tiempo eso se va a llenar ahí también, porque aquí no resuelven nada, entonces, ahí, ahí, ahí muchacho, la gente cuando viene por aquí de una vez dice, dice, no, pero por aquí no se puede vivir, pero ya que uno tiene su casa hace años, imagínate. Y que esto lo han dejado abandonado, este ching de calle, esta gente dijeron que iban a arreglar esto, de aquí a allá a las cejas y nunca han arreglado nada, todo esto abandonado en transitario, mira cómo está eso, mira, que esto no tiene padrino ni nada, esto tiene pila de años así, esto aquí uno está, ya tú sabes que no se ha ido uno porque no puede botar la casa, pero esto es increíble aquí, aquí nadie arregla nada, aquí nada me promesa. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.